Uno de los objetivos de la actual gestión municipal es construir ciudadanía. Para ello, la Comuna Metropolitana apoya la recuperación de la memoria de los años de violencia política de los 80, a fin que ésta nunca vuelva a repetirse. La alcaldesa Susana Villarán, quien presidió el conversatorio Huellas, Círculos de la Memoria, llevado a cabo en el Parque de la Cultura en el Cercado de Lima, se dirigió a los jóvenes y les dijo que no se dejaran engañar con ideas que tratan de poner como héroe al presidente Gonzalo. Si no, no tenemos una ciudad, pero tenemos que tener una ciudad con ciudadanos. Si no, no tenemos una ciudad. Tenemos cemento, pero no tenemos ciudad. La ciudad es lo físico y las personas que se reúnen, que reflexionan, que comparten, que discuten, que intercambian ideas, que escuchan, que ven y que podemos juntos hacer memoria, recordar para no volver a repetir los errores y los problemas que vivimos en nuestra sociedad. Yo los veo a ustedes y son unas niñas, son jóvenes, hay personas adultas acá como yo, pero queremos que los niños, que los jóvenes, no vuelvan a repetir lo que muchos jóvenes vivieron, padecieron y sufrieron. Y que no se engañen con ideas de que el presidente Gonzalo fue un héroe, es un héroe de algo, no es un héroe de nada. No encabezó ninguna revolución y ningún cambio. Fue el que inició una guerra atroz en nuestro país. Una guerra atroz que trajo sangre, muerte, desolación, enfrentamiento y que fue respondida por una agresión también de parte de agentes del Estado que en algunos momentos y en algunos lugares del país fue una violación sistemática de los derechos humanos. Y en medio de los dos fuegos, muchos inocentes desaparecieron, se desplazaron, fueron ejecutados. En el acto participaron como expositores, profesores, estudiantes y ex estudiantes de la Universidad Mayor de San Marcos con cuyos testimonios y el apoyo de la Municipalidad Metropolitana se sigue trabajando por forjar una Lima sin violencia para todos.